Amigos buenos días, hoy es el primer día de escuela de Yuri, yo la voy a acompañar, vean, ando dormida todavía, son las 7.20, nos vamos a ir caminando con todos los niños de la escuela, no los voy a llevar porque esta cámara está gigante, en serio, lentesote, entonces no lo puedo simular, pero me voy a llevar a Ryusei también porque es muy latoso, entonces nos vamos a ir caminando junto con todos los niños, así que acompáñanos. Amigos ya fuimos a dejar a Yuri a la escuela, ya vamos de regreso, llevo a Ryusei conmigo, di hola, hola, se porta bien Ryusei, ahorita me tengo que apurar en regresar a la casa, porque Ryusei se va a ir al kinder, no me va a dar tiempo de llegar antes de que llegue el autobús, así que lo voy a tener que ir a dejar yo, y pues vamos a regresar, a cambiarlo, a que desayune, y a llevarlo a la escuelita, y después de eso, Gaby se va a ir, y tengo cita en el dentista, así que hoy también va a ser un día un poquito ajetreado, y luego tengo todavía mis adornos de Navidad, hoy de cumpleaños, ahí en la casa, así que me espera un gran día hoy amigos, así que apurémonos y vámonos. Amigos, ya llegué de llevar a Yuri a la escuela, yo ahorita ya nada más le estoy dando de desayunar a Ryusei, nunca había ido yo, pues acompañar a los niños cuando su caminata para ir a la escuela, y la verdad que me parece muy interesante, muy bien organizado, por las calles en donde van pasando hay adultos con sus banderitas, y no, muy bien organizados la verdad, y a Yurika yo creo que le va a ir muy bien, y bueno, como ya son las 8.20, y el autobús viene a las 8.30, el autobús del kinder, entonces tuve que hablar al kinder por teléfono, para cancelar que viniera el autobús, porque no me iba a dar tiempo, ahorita Ryusei está desayunando aquí abajo, ay amigos, tenemos un desastre aquí en casa la verdad, y bueno, ahorita que termine de arreglar al Ryusei, lo voy a llevar yo al kinder, y después de ahí como a las 10 voy a acompañar a Gaby a la estación, porque ya se regresa hoy a Tokio, y tengo cita con el dentista a las 11, y les digo, aquí en mi casa sigue un desorden, incluso todavía tengo los globos del cumpleaños de Yuri, ay no me veo, todavía tenemos todo eso amigos, no lo he podido quitar, así que a ver si ya hoy me pongo las pilas, bien, ay no, que horror, ya vine a dejar a Ryusei al kinder amigos, ahora vamos a casita, a desayunar algo, amigos, aquí vamos con Gaby, vamos rumbo a la estación ahorita, y este, pues ya se va Gaby, mi amigos, ya se va, la vamos a ver yo creo, no sé, el siguiente año si Dios quiere, la vamos a extrañar, pero bueno, para la primavera, sí, para la primavera otra vez, pero fue muy agradable tenerla aquí en casa, y bueno, ahorita vamos a la estación, apenas a comprar boleto, a ver a qué hora hay, y también el boleto hacia Tokio, a ver a qué hora hay, así que vámonos. Amigos, pues ya se fue Gaby, ya la despedí, y acabo de salir de mi dentista, así que ya me está sanando mi diente, así que ya nada más tengo que venir la siguiente semana, o dentro de semana y media, para limpieza, y luego un último chequeo, y creo que ya, y ya cuando terminen de hacerme esto, la verdad es que voy a cambiar de dentista, porque ese me queda lejos de mi casa, entonces uno que esté más cerquita de mi nueva casa, así es que ya no batallo tanto la verdad. Pues ya amigos, por fin en casita, ahora sí, a poner manos a la obra, espero que esta semana ya no me salga ningún imprevisto, según yo ya está todo en orden, ya Yuri ya se fue a su primer día de escuela, ya fue el maratón, ya todas las actividades creo que ya, así que esta semana le quiero echar ganas a mi casa amigos, porque todavía tengo mucho desorden, es que lo que pasa es que no tengo donde guardar ciertas cosas, por ejemplo, no tengo closet todavía, entonces hay mucha ropa que no puedo guardar, pero aunque no la pueda guardar, voy a hacer como unos bultitos, y unas cajas de cartón, yo creo que voy a separar Ryuse, Yurika, y así, porque si no se hace un relajo total, y pues ahorita me voy a poner a limpiar muy bien, a aspirar, ya quité algunos adornos, vean, ahorita voy a quitar esos también, me tengo que apurar, porque Ryuse llega a las 12 y media, y después de que llega Ryuse, la verdad no deja ser la gran cosa, lo bueno que ayer estuve editando un video, vean, si me pongo así, no me veo, es que estoy a contraluz, así tiene que ser, de lo bueno que ayer en la noche estuve editando un video, y ya está casi terminado, así que ya les voy a poder publicar hoy en la noche un video, tengo sentido el diente todavía, amigos, pero ya, ya me está sanando, es lo bueno, ahora sí, los dejo y al ratito los veo, porque me voy a poner a limpiar, ay, he estado limpia y limpia, amigos, pero vean, esto ya quedó decente, ahora sí, parece una casa limpia, ¿verdad? ya aspiré allá, eso es basura que después vamos a tirar, ¿qué pasó? El baño, y vean, ya llegó Ryuse, que dice que quería ir al baño, y ahorita estoy en proceso de limpiar esta área de aquí, vean, esto es basura, ya me lo termino, ya me lo termino, ya la veo aquí, se ve tiradero, pero voy avanzando, ya mi niñote está comiendo su pan con su leche, ¿verdad? les pusimos las caricaturas para que se calmen, vean, me encanta este cajón de la tele, porque tiene de esos que se pueden mover para donde sea, y hacia enfrente, hacia atrás, entonces está súper bien, así puedo tener a este niño más tranquilito aquí en casa, yo creo, ay, qué bonito se siente cuando ya está todo limpio, amigos, en serio, estaba todo sucio, Gobi, princesita, ya me estuvo platicando cómo le fue en la escuela, ¿cómo te fue, mi amor? Ya tengo amado, ¿sí? ¿te fue bien? ¿sí? ¿jugaron mucho? ¿sí? ¿todos son muy amables, ¿verdad? Ay, qué bueno, mi amor, qué bueno, qué bueno. Pero, ¿qué es lo que se siente cuando estudiando, cuando estudiando, el hombre y el niño se siente mucho, y el profesor se siente mucho, y se siente mucho, ¿qué es lo que se siente? ¿sí? 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 Pero, si se siente cuando estudiando, se siente bien, ¿sí? 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 Yui, me gustó mucho, mi amor, tengo mucho, princesita, ¡gambarte, né? ¡Sí! ¿sí? ¿sí? Llema, me gustó. Cuando llegué, me gustó, me gustó mucho, y se siente mucho, me gustó mucho, porque cuando me gustó mucho, me gustó mucho, te gustó mucho, ¿sí? 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 No, eso no, ¿no? No sé, dice... Qué bonita Yurika... Por eso se acercan Y vean, aquel anda abriendo las ventanas Es que como no tienen cortinas, cuando abre Ryusei Se ve todo, amigos Ryusei, cierra ahí, por favor No he comido, amigos, así que apenas voy a comer ¿Recuerdan el evento que le regalaron a Don Sin Rostro? Bueno, pues hoy me lo voy a comer Con arrocito, y vean, estoy aquí en la cocina Estrenando mi banquito Que para eso lo quería Ryusei quiere ir al baño Ay, vamos, ese niño va a todas horas Vean, Ryusei encontró un nuevo juguete, amigos La aspiradora, le encanta Como si de veras Bueno, por lo menos me está ayudando un poquito A levantar sus menuzas Y aquí Ryusei ya está haciendo su tarea, ¿verdad, mi amor? Iba a cocinar, y me acaba de hablar Don Sin Rostro Porque ayer fuimos a ver a una vecina Pero no estaba Entonces tenemos que ir a entregar este regalito Y me dijo que vamos a ir por ropa al otro departamento Porque les digo que no tenemos ropa de invierno Vean, yo traigo este que es de Don Sin Rostro Chequense nomás Así que vamos a ir a traer ropa, vamos a trabajar A traer más cosas, tirar basura Y como ya vamos a llegar más tardecito Pues vamos a cenar Pero no sé, me dijo que algo sencillo Como un huevito con sopa y algo así Así que no me voy a complicar Y no voy a cocinar el día de hoy Bueno, unos huevitos nada más Yuriko ¡kun, ¡kun,kun, "'kun", zipper Ahoye! ¿Tu неё encontrás la escuela? Ciencias Para terrifying her Denise ¿A�현ice? Está de ver Horaes Tadáan Ya quedó Ay, por favor Hoy vamos a cenar huevo porque fuimos de compras, aquí hay un montón de cosas y fuimos al otro departamento a traer ropa ¿Verdad? Enseñales, ya había limpiado en la mañana y vean otra vez como ¡Tadáan! Ay, nunca podemos ver limpio Date, no se ha terminado Sí, luego como no tengo closet todavía, más difícil amigos ¿Oesí? ¡Muy bien! Sí, papá ¡Súper huevo! ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper huevo! ¡Súper huevo! ¡Yay! Pero, esto es suficiente ¡Muy bien! Yurika ¿Yurna? Me dijo don sin rostro, ya estás muy gorda Te quiero a dieta y por eso vean Está vacío mi lugar No, yo quiero gorda No, es que yo fui al dentista y como me ponen una pastita no puedo comer durante ciertas horas entonces yo comí como a las 4 de la tarde y ando bien lleno para ver entonces no voy a cenar hoy ¡Súper huevo! Puedes comer rápido ¡Súper huevo! ¡Súper huevo! ¡Súper huevo! ¡Súper huevo! ¡Súper huevo! ¡Tenemos la tarea! ¡Tenemos! ¡Vamos! esta camarota amigos, está súper pesada, y bueno ya no les puedo seguir grabando no sé si este vlog va a estar corto va a estar largo, no sé, espero que les haya gustado mucho, gracias como siempre amigos por acompañarnos, ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ok, y no se burlen de mi pijama, es que ya se frío en la noche Bye Matane Hola Ruthis, quiero decirte que me encantan tus videos y pues saludos para toda tu familia